al barrio La Floresta, viene a representar el barrio La Floresta, tiene 33, 36 años, su señora tiene 33, ¿no? Hoy no va a cantar con la señora, pero el 21 sí va a estar la señora cantando. ¿Va a cantar con la hija hoy? Ellos tienen 14 años de pareja, son del barrio La Floresta, el tema que van a presentar hoy, ¿va a ser el mismo que van a presentar el próximo 21? Sí, el tema que van a presentar hoy se llama La Pollera Amarilla, el cual lo va a estar cantando hoy, el señor, conocido popularmente por todos, el gaucho Julio Álegas. Canta el país, música. Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo loco con mi Pollera Amarilla. Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo loco con mi Pollera Amarilla. A todos los vuelvo loco, ay mamá, con tu Pollera Amarilla. A todos los vuelvo loco, ay mamá, con tu Pollera Amarilla. Ay negro, yo vuelvo loco, ay mamá, con tu Pollera Amarilla. Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar.